Al entregar 312 toneladas de fertilizante a 446 agricultores que laboran en 1.056 hectáreas, con una inversión de 2.820.000 pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle lamentó que algunos alcaldes no aprovechen los programas que tiene el gobierno estatal para convertir y llevar el progreso a los municipios. Citó como ejemplo el programa Peso a Peso para Infraestructura Educativa, Agua Potable, Drenaje y Apoyos al Campo, donde el gobierno puede aportar el 50% y el resto los ayuntamientos. Moreno Valle recordó que en el pasado reciente las aportaciones se otorgaban si se pertenecía a cierto partido político. Sin embargo, en esta administración todo cambió. El titular del Ejecutivo precisó que depende de los presidentes municipales presentar proyectos bien sustentados y validados para su aprobación. Reiteró su disposición de trabajar con todos los ediles, sin importar su militancia partidista y aplicando las reglas por igual, sin excepciones. Gracias. Gracias.